Muy bien, continuamos aquí en Canal 35. Estamos en compañía del Intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto. Pre-candidato a repetir el mandato, ¿no? Pre-frente de todos. Pre-candidato e intendente hasta diciembre del 2019. Exacto. ¿Cómo hace para congeniar las dos cosas? Porque está difícil, digamos, ¿no? A los tiempos. Le dimos prioridad absoluta a la gestión. Prioridad absoluta a la gestión, obviamente, hasta el día 14 de marzo de este año. La ley nos permitía llevar adelante inauguraciones en el departamento de Chimbas. A partir de ahí comenzamos en la veda. Y la ley lo que hace es prohibir cualquier tipo de inauguración formal, pero te permite seguir haciendo cosas. Entonces, lo que hicimos fue, hasta el 14 de inaugurar, a partir de ahí seguir haciendo, como viene sucediendo en el departamento, obras de iluminación, de pavimento, recuperación de los espacios públicos. Por ejemplo, comenzamos ahora con la plaza del barrio Santo Domingo, barrio CGT, barrio Mercedario, Parque Independencia, barrio Tamarindo. Estamos pavimentando la zona centro del departamento, el otro bar número 8, el otro bar número 15, los loteos de la zona, obras de iluminación en barrio La Amistad, Arenales, Chimbas Chipoletti. Y, bueno, obras que siguen su normal desenvolvimiento, obviamente sin poderlas inaugurar. Claro. Eso como intendente, ¿no? Porque tengo la... Yo considero ser intendente hasta el 10 de diciembre de 2019. Y, por otro lado, lo que tiene que ver con la campaña tiene que ver con lo que hicimos en el departamento en estos primeros 39 meses de gestión. En el departamento se hizo lo que tal vez por diversas circunstancias no se pudo hacer en los últimos 20 años, ¿no? Un departamento que crece, que se desarrolla, que ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Y debe ser uno de los departamentos que mayor crecimiento ha tenido en la provincia de San Juan en estos últimos tiempos. Desde lo poblacional, desde la misma construcción de viviendas, recuperación de los espacios públicos, obras de pavimentos, lo que significaba la unidad costanera para la provincia de San Juan, porque es la única que tenemos los sanjuaninos. Claro. Lo que ha sido el complejo ferial, un nuevo corsódromo, la ampliación del mismo dentro de unos meses, gracias al trabajo en conjunto con el gobernador, de poder construir ahí un anfiteatro natural con capacidad para 25.000 personas sentadas. Estamos construyendo en la zona oeste y recuperando un viejo y olvidado camping municipal. Estamos construyendo dos piletas semiolímpicas de natación, una para niños, otra para adultos, playones deportivos. Llevamos más de 1.500 viviendas entregadas en el departamento de Chimbas. Claro. Obras de saneamiento, bueno, tantas cosas que se han hecho y que vamos a seguir haciendo, obviamente, hasta el 10 de diciembre del 2019 y luego trabajaremos en todo lo que venga. Y usted ahora, en el marco de esta campaña, está recorriendo los barrios. ¿Qué se encuentra con el vecino? ¿Con qué pedido se encuentra? Porque ya ha hecho todo esto que usted ha mencionado, se ha avanzado en servicios, en obras, pero, digamos, esto no tiene techo. Tiene que seguir. ¿Qué le pide el vecino ahora? Una sociedad que crece, que se desarrolla, obviamente que ese crecimiento, ese desarrollo debe ir de la mano de todas estas cosas que hacen a una sociedad. Hicimos mucho, pero falta muchísimo más por hacer. Hay muchas cosas todavía que mejorar. En 38 meses, como te decía, es difícil hacer lo que no se hizo por diversas circunstancias en los últimos 20 años del departamento. Pero, bueno, tenemos muchas familias que todavía necesitan viviendas, muchas calles por pavimentar, lugares para llegar con saneamiento. Hemos lanzado un programa de iluminación LED que somos pioneros, los chimberos, en todo el departamento. Y ese nuevo sistema de iluminación nos permite bajar el consumo, cuidar el ambiente, genera mejor visibilidad, genera seguridad. Los vecinos pueden vivir mucho mejor y queremos llegar a todo el departamento con ese tipo de alumbrado. Es un alumbrado moderno. Y que, obviamente, cambia sustancialmente la vida de nuestros vecinos. Y así sucesivamente, con muchas cosas que se han hecho y muchísimas más que faltan por hacer. Temas de amortizaje de vivienda, iluminación. Todo este tipo de obras, te las nombro, porque lo que permite la obra pública es generar trabajo. Claro. El trabajo genera dignidad y lo que se logra es el bienestar social de una familia, donde el papá, la mamá, pueden tener trabajo, pueden mandar a los chicos al colegio, pueden pagar la boletera a luz, pueden pagar el gas, pueden cargar las UB. Bueno, tiene que ver con un andamiaje de cosas que permiten que una sociedad crezca, que se desarrolle, que evolucione a través de la obra pública, de cada de estas cosas que venimos haciendo, porque genera trabajo y el trabajo genera bienestar social. Es un mecanismo de movimiento interno del departamento también. Exacto. Usted mencionó, bueno, viviendas. ¿Cuál puede ser el eje fundamental del próximo mandato de Fabián Gramajo? Nosotros, yo no voy a limitar mi mandato si tengo la posibilidad que Dios y el pueblo de Chimbas me acompañen nuevamente el 31 de marzo. No lo voy a limitar a lo político de Fabián Gramajo. Lo que estamos haciendo es trabajar en el Chimbas del 2030. Ese Chimbas que va más allá del 2023, un Chimbas que tenemos que trabajar para dejarles un futuro mucho mejor a nuestros hijos, para saber en qué lugar se van a encontrar ellos, cómo van a vivir, qué proyección del departamento van a tener. Y me parece que eso está por encima de cualquier color político. El departamento de Chimbas es más grande que cualquier cuestión política. Y si me parece que nosotros podemos generar una verdadera política de Estado, sea o fuese el color que sea o fuese quien le toque gobernar los destinos del departamento, puede darle la continuidad necesaria para que podamos alcanzar los objetivos que nos planteamos a futuro. Y ordenar lo industrial, la parte agrícola, los profesionales, todos los sectores de la sociedad para buscar un crecimiento de cara al futuro. Un futuro que es inmediato y que nos vamos a encontrar con muchas herramientas que tienen que ver con la tecnología, que nuestros niños puedan nacer, crecer y desarrollarse en un departamento viviendo absolutamente diferente a lo que vivimos nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy los niños en nuestro departamento crecen y nacen con una costanera absolutamente diferente hacia hace unos años atrás. Crecen en una costanera donde se ha construido algo maravilloso y que es orgullo de todos los sanjuaninos. Crecen con iluminación LED, tienen obras de saneamiento, tienen pavimento. A ver, toda esa obra no es una obra fría. La obra de saneamiento genera salud. Chimbas tenía 22.000 pozos sépticos. Con lo que eso significa. Con lo que significa. Entonces, cuando profundizás cada tema de este tipo y la verdad que te mejora. La verdad que hizo muchísimo pavimento. Sí, cuando vos vives con tierra, se mete dentro de tu casa, te genera enfermedades respiratorias. Lo que significa salir a la puerta de tu casa a tener que ir hasta la parada del cole y los chicos que se iban al colegio llegaban con los zapatos llenos de tierra. Y si llovía, te inundaba. Bueno, son mejoras que cambian sustancialmente la vida de las personas. Y todo lo que venimos haciendo. Pero esto tiene un porqué. Por la obra pública, por lo que es el trabajo, el tema de saneamiento, por la salud que nos genera, cuida el ambiente, las obras que se están haciendo, bueno, están pensadas para un futuro. Y lo que vamos a hacer desde el 11 de diciembre hacia adelante, si el pueblo sí lo decide, va a ser pensar y trabajar, ya lo estamos haciendo en el Chimbas del 2030. ¿Y esto qué va a implicar? ¿Algún consenso, digamos, de todos los sectores para avanzar en un plan de ordenamiento? Tal cual, una planificación, un ordenamiento, para dónde queremos ir. Se están construyendo muchísimas viviendas en el departamento de Chimbas. Bueno, ¿qué proyección de construcción de viviendas vamos a tener en el 2030? ¿Qué espacio nos quedan? ¿Dónde vamos a ordenar el parque industrial? ¿Dónde tenemos una calera? ¿La dejamos acá o la cambiamos? ¿Vamos a tener organización? ¿Escuelas? ¿Vamos a necesitar? ¿Los chimberos? ¿Necesitamos tener una universidad? ¿Futuro? ¿Necesitamos teatro? ¿Necesitamos un hospital? ¿Necesitamos crecer? A ver, digo, ese ordenamiento hay que producirlo ahora. No podemos esperar que llegue el 2030 y que nos encuentre a todos. A ver qué hacemos, para dónde vamos. La ruta nacional número 40, siento la autopista, la ruta nacional número 40, es la única que atraviesa todo el país. Tenemos la conexión con el Biosiánico, la 150, pasa por el departamento de Chimbas. Digo, es una obra faraónica la que estamos haciendo, pero también hay que pensarla al futuro. ¿Qué capacidad de agua vamos a tener hacia el este? En la urbanización, cómo está creciendo el departamento, lo que es llevar el gas natural, llevar agua potable. Digo, son cosas que se planifican y no se planifican de un día para el otro. Por eso, para nosotros es importantísimo comenzar, si Dios así lo quiere, la próxima gestión con una planificación de un ordenamiento, no tan solo territorial, sino debido al crecimiento y el desarrollo de la provincia de San Juan hacia la zona norte, en este caso, el departamento de Chimbas. Como, por ejemplo, lo que es la construcción de la ciudad judicial en calle Tucumán y Benavides. Bueno, tenemos que planificar porque los abogados necesitan oficinas, así lo establece la ley, por lo menos, mínimo, cinco cuadras a la redonda, estacionamientos, la fotocopia, el café, bueno, todo lo que significa ese crecimiento que tiene que ir de la mano de una planificación porque en esa planificación también lo que hemos notado y para, de la mejor manera, gracias a Dios, es el crecimiento del mercado inmobiliario en el departamento de Chimbas. Ha crecido muchísimo. Hoy, un terreno en calle Tucumán y Benavides ha crecido muchísimo su valor. Calle Mendoza, Salta, Centenario, sucede lo mismo, ni hablar en la avenida Costanera. Todos quieren tener un terreno hoy en la avenida Costanera por lo que significa el complejo. Claro. En calle Salta, en calle Centenario porque se desarrolla la gastronomía, la hotelería, son muchísimas las empresas de Remis que hoy buscan asientos fijos en el departamento y porque en determinadas épocas tienen que trasladar a toda una provincia hacia ese sector. Entonces, eso es desarrollo, es crecimiento y me parece que debe ir de la mano esa planificación. Bien. ¿Cómo vive esta ya poquita, una semana y un par de días más o menos para las PASO? ¿Cómo lo encuentra la Fabián Gramagio? Ah, bien, bien. Tranquilo, pero inquieto. Tranquilo, pero inquieto de poder seguir charlando con los vecinos. Los chimeros saben todo lo que hicimos y lo que podemos seguir haciendo y políticamente siempre en proceso o no de elecciones trabajamos como si estuviésemos 10 puntos abajo. siempre lo hicimos bajo esa consigna y siempre tratando de estar con el vecino charlando y diciéndole la verdad. La verdad nos puede gustar o no nos puede gustar pero termina siendo la verdad y eso nos ha permitido poder mirarnos a los ojos con los chimeros y decirnos lo que sentimos, lo que nos pasa y si lo podemos resolver lo resolvemos y si no decirle la verdad y ver cómo lo podremos resolver a futuro pero sobre todo he caminado mucho este tiempo no desde lo político sino desde lo institucional porque nos propusimos inaugurar una obra por semana eso nos permitía ir a un barrio a una villa a un lote hogar primero planificar la obra con el vecino después ejecutarla y después la inaugurábamos eso nos ha permitido un movimiento permanente en diferentes zonas del departamento de chimbas como para darte un ejemplo la última semana ya de cara a la veda el último día el 14 inauguramos 9 barrios con el sistema de iluminación LED y las demás semanas veníamos inaugurando de manera permanente y eso nos ha permitido la obra pública generar trabajo el trabajo genera dignidad genera bienestar social y la sociedad crece y vive mucho mejor bien muy bien y estas semanas van a seguir visitando barrios van a digamos armar toda la agenda en ese sentido si tenemos un cronograma de visita a barrios a villas a loteos en el departamento y estamos conversando obviamente pidiéndole al vecino que nos acompañe mirando también en sectores enfocando la mirada que todavía no podemos llegar que faltan muchas cosas por hacer también estamos planificando para poder cumplir en lo que queda del año en algunos sectores que faltan algunas cosas y dejando el voto estamos ya unos días del cierre y bueno vamos dejando el voto de nuestro gobernador y obviamente de cada uno de los que somos parte del proyecto que conduce Sergio y bueno es lo que estamos haciendo en estos últimos días terminando de armar lo que es la movilización la capacitación de los fiscales encargados de escuelas y todo lo que significa la contienda electoral ¿no es cierto? que para nosotros es lo mejor de la política ¿no? porque es cuando preparas todo para que el pueblo vaya y se exprese es el momento que el pueblo dice bueno lo vamos a reconocer porque la verdad que hicieron las cosas bien o les bajamos el pulgar y bueno es cuando el pueblo se vuelve a expresar usted está plebiscitando su gestión prácticamente sí la verdad que sí la verdad que sí pero bueno se ha hecho mucho en el departamento y no gracias al intendente sino gracias al esfuerzo de todos los chimberos que todos los días hacen un esfuerzo enorme para que nuestro querido departamento de Chimbas crezca esa plaza la hicimos a nueva una plaza con características modernas pero también con características muy tradicionales tiene acequias que circula el agua a doña Paula la volvimos a colocar en el lugar que nunca debió haber perdido que es el centro del espacio público bueno hicimos una peatonal una moderna peatonal en el departamento de Chimbas que ustedes la pueden disfrutar ahí en las imágenes también el parque el parque de la ciudad bueno hemos hecho mucho en estos en estos meses de gestión bien bueno Fabián le agradecemos la visita a Canal 35 bueno muchas gracias a ustedes bien nos veremos entonces después para ver vamos a volver la primera de abril ah bien sí antes de la general a ver cómo nos va bien bueno y encima después de las PASO tenemos la apertura de las sesiones en la Cámara de Diputados si sería el primero en la tarde si mal no se acuerda va a ser en la tarde y nosotros lo tenemos ahí también en la semana tenemos apertura de sesiones también ah bien vamos a estar moviditos exacto mucho trabajo bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias hacemos una breve pausa en esto que es el diario 35 y ya continuamos con más noticias en esta jornada de viernes gracias